Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy, amigos y amigas, os voy a dejar con una partida que jugamos en su día En el mapa de banco Y digo en su día porque la jugamos el día que ganó, en este caso, España contra Suiza La verdad que no tenía voz, no tenía absolutamente nada, pero hice directo Y la verdad que la primera partida que nos sacamos fue esta y fue una auténtica locura Así que nada, chavales, ya sabéis, un like, una secreción, te agradece mucho Más que nada por esto, por lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla Estamos a nada, amigos y amigas, de llegar a esos 50.000 suscriptores Así que como digo, te invito, ahora más que nunca, si no estás suscrito al canal Y te mola el contenido, te gusta el R6, cualquier cosa, te animo a que te suscribas Que es totalmente gratis, que estamos a nada Si es que literalmente quedan 23 subs para llegar a esos 50.000 suscriptores tan deseados Que tengo muchísimas ganas de llegar, la verdad Así que nada, yo me callo ya y os dejo con la partida Vamos allá, let's go Por favor, de verdad De verdad No, de verdad Contra Suecia no, tío Por favor Contra Suecia no, tío Contra Suecia no, chavales Ay, la madre que me parió Espero que estéis bien Yo la verdad que Que muy contento Bueno, se me puede notar en la voz Tipo He sufrido mucho He sufrido mucho Vale, pero de verdad He sufrido mucho, chavales Pero Pero hemos ganado Pero Pero hemos ganado Me ha aguantado a sufrir dando Suecia no, suiza La madre que me parió Ay, que estoy mal de la cabeza Estoy malito, perdonad Estoy medio mal ya Dios, lo que he sufrido, tío He dicho hasta Suecia Bueno, la madre que me parió Ay Ay Bueno, se me tiene que notar en la voz Chavales Eh Dios Eso no puede estar así Eso no puede estar así, chavales Vale, vamos a aguantar Vamos a aguantar un poquito El enemigo ha encontrado una bomba A ver, estoy al extremo del bridge Vale 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 Hay que pusear juntos Hay que pusear juntos Ya Vale Vale, lo mata Lo mata Buena De fucha De fucha De fucha Bien Buen push Buen push Buen push Buen push Buen push Me va el juego mal Pero buen push No sé por qué Pero siento el juego mal De FPS No sé si lo estás viendo vosotros mal en el directo Pero lo veo mal de FPS Ay Dios mío que no tengo ni voz Tengo la voz hecha mierda Tengo la voz hecha mierda, tío Tengo la voz hecha mierda, tío Tengo la voz hecha mierda, chaval, literal, eh No tiene sentido, eh No, Gloria 100% Estoy seguro que no Hijo de inglés Bueno, no, o sea No, o sea No, o sea, no tengo ni idea No, o sea Puede ser No, o sea, no, o sea O qué No Vale Aguantamos On set Fuck Estaba jodido ¿Vale? Dios salto, tío Lo que os iba comentando Hoy he subido un vídeo, ¿vale? Literal, eh Yo tenía huevos en el cerebro Te lo juro, tío Literal, va Vale Vale Ok Ha roto ya la esta Voy a subir con la nueva Bueno, ahí son de search Están las escaleras Vale Vale Aventamos Buena Vale ¿Detrás de la bomba? Lo matan Lo matan Lo matan Buena Buena Eso es Buena Buena partida Estamos jugando bien Buena partida Estamos jugando bien Eso es Gana España Ya Por eso tengo la voz de mierda, tío Ay ¿Qué opinas de mí? Soy el mejor jugador del mundo Del planeta Buenas Carles ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya, pero Timmy Tienes que entender De que también Suecia Tenía un jugador menos Entonces tú en el momento Que son 10 en el equipo No puedes Jugar No puedes jugar Como estabas jugando ¿Entiendes? No puedes hacer eso No puedes hacer eso ¿Por qué? Porque te van a hacer una contra España O te van a hacer cualquier cosa Que te van a meter fácil Entonces lo que tenían que hacer Una vez que han metido el primer gol Forzar La prórroga Y forzar los penaltis Si el partido El momento que estábamos En los penaltis El partido Estaba para Suecia El final de partido Es el que quería Suecia Suecia quería ese final de partido Era el final de partido Que buscaba Suecia Llegar a los penaltis ¿Por qué? Porque contra Francia Metieron los 5 Metieron los 5 Metieron los 5 Ya, dime Total Total, total Vale Vale Vale, no puedo para atrás No puedo para atrás No puedo para atrás No puedo para atrás Lo damos, de hecho Lo damos, de hecho Rotamos Rotamos, rotamos Voy a ver si puedo pillar A alguien aquí en rotación Creo que no hay nadie Vale Bien Va a ser por Por apenar ya Vale Ok Ok Aguantamos Groneamos 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 Hay tiempo Buenas Kevin ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? De hecho Van a estar los 3 allí Van a estar los 3 allí Que mis compañeros pusen eso Y yo voy a pusiar atrás Ojo Ojo porque puedo tener aquí Una persona agresiva Son 3 así que van a jugar Agresivo Cero Go Go servers Go servers Tengo uno en rojo Tengo uno en rojo Hay la madre que me parió Chavales Gigi Que bien hemos jugado En primera partida del día Hemos jugado fantástico La verdad Tipo Que bien hemos jugado Y hemos jugado fantástico La verdad